La ciudad cocotera está bajo la mira policial. Valientes uniformados salieron bien equipados a peinar diferentes puntos de naulingo. Ellos están preparados para correr y alcanzar a los delincuentes, tal como se muestra en uno de sus entrenamientos en los que simulan una persecución. Ya preparados para la acción, se desplazan al cacerío El Cacao. Según los de Placa, es un punto donde se mantienen los llamados postes vigilando los pasos de los azules. Y también sirven para hilar a los objetivos que ellos les quieren dar muertos. Tácticamente se desplazaron a las riberas del río. Los escogedores que tienen los pandilleros para desplazarse en la zona rural y semi-rural del departamento. Además, vigilan los centros escolares para evitar que los pandilleros recluten a los hipotes. En el cantón Santa Cruz Tazula, algunas familias dejaron sus casitas llenas de recuerdos. Pero los defensores del pueblo no le dan tregua a las pandillas y continúan escudriñando son sonate para dar con el paradero de los discípulos del mal. Flor Guerrero, Código 21.